El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriéndote en mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro para saber que no estás Con mis labios mira mami yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Te amo, te extraño, quiero verte junto a mí Abrazado de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí Oh baby, well you gotta be doing this to me Me duele tanto el saber que ya no eres para mí Y ese lindo parquecito que contigo compartí Y ese lindo parquecito que contigo compartí Me duele tanto saber que ya no eres para mí Y te extraño Mira como estoy sufriendo Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami no me hagas eso Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Ay amor Como me duele Como me duele Como me duele Estar sin ti Como me duele Estar sin ti Tú no me amas Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero